Bueno, otro año más y continuamos con los dibujos para todos ustedes y para mí también, que me gusta dibujar. Y empezaremos después de haber hecho lo último, que suena un ingrediente a la fórmula. Algo que igual todos conocemos y es de las chicas superpoderosas. Tiene tiempo que no he hecho nada, creo que hice un primer boceto hace mucho tiempo, hace un año. Y es tiempo de hacer el segundo boceto para que vean cómo se me jodan con un ticamuño. Y ocuparemos hojas de reboso. Y bueno, seguimos acumulando más. Entonces haremos a las chicas superpoderosas. A las chicas superpoderosas en conmemoración a este nuevo boceto. Vale la pena dibujarlas. Y comencemos con bombón. Comencemos con bombón. Las chicas superpoderosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!